Me dije al DJ que ponga la canción Que me rompe el corazón La del amor de mi vida Lleva aguantándome la respiración Que mierda de situación Que mierda la despedida Puedo besarte pero no desbesarte Yo no puedo soltarte Sin abrirme una herida Puedo quererte pero no descararte Porque un amor tan fuerte Como tú no se olvida Quisiera que esta noche no se acabe Quisiera que tus besos se me agraben Si no te vuelvo a ver otra vez Quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que esta noche Quisiera que esta noche Si no te vuelvo a ver otra vez Te voy a cobrarte otra vez Juro que nunca te olvidaré Amores tienen y van pero no así Te iba a querer para siempre o casi Fuimos amor de verano en Madrid sin ti Y la verdad no me sirve Madrid sin ti Por fuera Digo que estoy bien aunque adentro duela Déjame un beso tuyo en mi cartera Quisiera que me espera Que me espera para usarlo si no puedo dormir Quisiera que esta noche no se acabe Quisiera que tus besos se me agraben Si no te vuelvo a ver otra vez Quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que esta noche Quisiera que esta noche Si no te vuelvo a ver otra vez Voy a comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que tu besos se me agraben Quisiera que tus besos se me agraben Si no te vuelvo a ver otra vez Quiero comerte otra vez Juro que nunca te olvidaré Quisiera que tu besos se me agraben 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 Gracias.